Bogotá, el concierto que estaban esperando, la combinación de la salsa romántica, volumen 6, este próximo viernes 1 de abril, presentando por primera vez en Bogotá a Mayo Pérez, ex vocalista de Los Diablos Locos. Si no la tengo, es que no sabe que la quise y que la quiero. Junto a él, la leyenda de la música colombiana, Luis Lambis. Y somos dos en uno solo, compenetrados, llevándole el sentir a la piel. Y con ellos, Mayardo de la Vega. Y así soy yo, desnudo yo me entrego, con mi pasión. Y Beatriz Guerrero, ex vocalista de Los Diablos Locos. Todos con sus orquestas en vivo. No te imaginas nunca, que hoy en día te pueda cambiar. Vienes invitados, y muchas sorpresas, los esperamos. Lugar Ascario Bar, Plaza de las Américas. Infiroservas en el 322-631-6542 o el 319-552-4703. Si no la tengo. Organiza Cuervo Producciones. Invita Changó Eventos. Edward Eventos presenta Salcedísima Radio. Sacr Carlitos. Ambos. Almacio Estaria. Esta Salcedísima Radio. Gracias por ver el video.